Los barrios del sur y del este de Madrid, las construcciones vienen a ser de los años 50 y 60 y carecen de accesibilidad y de buena eficiencia energética. Gracias al Plan Madre, por el que apostó el Ayuntamiento de Madrid en esta última legislatura, se han beneficiado numerosas comunidades en la instalación de ascensores y en el aislamiento de fachadas y cubiertas, que ha permitido un ahorro energético y ha evitado hasta situaciones de pobreza energética. El mayor problema de los distritos del sur y este de la ciudad de Madrid es el desempleo y la pobreza. Teniendo en cuenta que el 60% del desempleo se concentra en estos nueve distritos y el 35% en Puente de Vallecas, Latina, Villaverde y Carabanchel, consideramos fundamental inversión en políticas de desarrollo de empleo local. Por eso es fundamental la creación de una agencia de desarrollo local en estos distritos que permitan la coordinación de las tres instituciones, el tejido empresarial, las universidades, el movimiento asociativo y de esta manera invertir en políticas de empleo de calidad. Estamos junto al río Manzanares, en una zona que tiene un valor ambiental. Estamos a seis kilómetros de la ciudad, del centro de Madrid. Lo que hemos hecho con la recuperación del río y su naturalización es acercar la ciudad y por tanto también la naturaleza de la ciudad. Lo que queremos es que este espacio se recupere para la ciudad y se promuevan actividades de empleo, del tercer sector, economía local y desarrollo local. Estamos frente a las cuartas cruzas del Canal del Manzanares, en la desembocadura del arroyo de la Gavia con el río. Y aquí podemos ver prácticamente todas las ocupaciones humanas de Madrid, desde las más antiguas, hace 400.000 años, al poblado del Cerro de la Gavia, las villas romanas de la Torrecilla y de Villaverde, el propio Canal del Manzanares, las ocupaciones de la Guerra Civil. Hemos recuperado ya una parte de la margen izquierda con una vía verde que se utiliza sobre todo para actividades recreativas. Yo creo que ha desbordado cualquier expectativa que se tenía y ha acercado a miles de ciudadanos a una parte que desconocen de la ciudad de Madrid. Está pegado en el reborde del Parque Regional del Sureste y el plus que le podríamos dar a este espacio que ya se ha recuperado es sumarle todos estos puntos culturales que hemos dicho. Pedimos la creación de una línea de autobús que vaya desde Aluche hasta Arturo Soria con una plataforma reservada para que vaya más rápido. ¿Y por qué pedimos esto? Porque ahora toda la conexión de la periferia con el centro es radial y de esta forma uniríamos tanto Latina, Carabanchel, Usera, Vallecas, San Blas y Moratalá. Entonces nos evitamos el ir hasta el centro en transporte público para luego volver otra vez a nuestro distrito. De forma que ahorraríamos tiempo y de paso evitaríamos la contaminación. Lo que ahí teníamos era en el año 92, era el famoso estadio olímpico conocido como la Pineta. Al no estar concedidas las olimpiadas esto se paró y se vendió al Atlético en Madrid. Como veis el Atlético construyó lo suyo pero el resto de los terrenos están un poco degradados y lo que pedimos es que se construya nuevos campos de fútbol, de baloncesto y para el deporte amateur. Este es el famoso centro acuático que era donde se iban a celebrar las olimpiadas pero está cerrado y lo que pedimos los vecinos es que se construya aquí nuevas piscinas para uso del distrito. Bueno, primero parece inconcebible que en distritos de hasta 250.000 habitantes con una vida cultural bastante fuerte no tengamos recursos culturales, no tengamos oferta cultural que al final los artistas de aquí se tengan que ir a exponer y a trabajar al centro de Madrid en vez de hacerlo en este distrito. Carabanchelo ahora mismo tiene probablemente la mayor concentración de músicos y artistas de toda España metido en un solo barrio de Carabanchelo, el barrio de San Isidro. Una concentración importante de artistas que indudablemente viene determinada por la existencia de unos espacios industriales previos que entraron en declive. Desde esa óptica para que esto surta un efecto mayor del que se está teniendo ahora que es la mera presencia, sería importante la protección urbanística de estos edificios y sin lugar a dudas también incentivar los nuevos usos, el uso cultural y artístico de ellos y con el propósito no solo de que esto se mantenga sino de que los artistas se permeabilicen hacia el barrio el barrio se permeabilice hacia los artistas y esta interacción pueda conseguir un desarrollo socioeconómico que hasta ahora no se ha producido por de gran. Gracias por ver el video.